Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabel Iles Y yo Amparo Y yo no, y voy a ayudar a vivir en este video Bueno, hoy vamos a hacer Albandiguitas de competir Y no se olviden de darle like Suscribirse Y darle a la campanita para no perderse Ningún video Y comencemos Lo primero que vamos a hacer es Hidratar el pan Para hidratarlo Lo vamos a deshidruzar ¿Por qué tantas jornadas tiene el pan? Ahí Y ahora Espera, espera Ahí Y vamos a remojar Esto, esto Ahí está Y vamos a remojar El leche Y esto lo vamos a dejar Más o menos 20 minutos Sí Bueno, ya pasaron Más o menos los 20 minutos Vamos a hacer la salsa Que tenemos La cebolla El morrón Y el ajo Le vamos a echar Un chorrito de aceite Y ahora Se cocina la cebolla Y le ponemos la salsa El puré de tomate Y ya tenemos la salsa Bueno, ya tenemos El pan hidratado Y le vamos a poner Carne picada Le ponemos Sal y pimienta Bastante Orégano Orégano Aplastamos Y No, tirame los huevos Bien Guarda Guarda Ahí Ampli Tirá el perejil Ahora Nos vamos a tirar Ajo ¿Cuántos? Ahí Vamos Ahí Ampli Tirá El pan rallado Y ahora Mezclamos bien Una vez que todo ya está bien integrado Vamos a empezar a hacer las arbolitas Estas son chiquitas Porque son al competir Son para Picar Si ustedes las van a hacer Por a cenar Las hacen más grandes Y la acompañan Con Puré Arroz Fideos Con los que a ustedes más les gusten Nosotros ahora Las vamos a pasar Con un poco De pan rallado Porque ahora Las vamos a freír Acá nos salieron Bastantes Albondiguitas De copetín Y aprovechamos Hicimos unas grandes Que estas Las vamos a frezar O cocinar Y después frezar Así que Vamos a poner Vamos a ponernas Con mucho cuidado De que no se pique En aceite caliente En aceite caliente Pusemela porque No se puede Que se puede ¿Verdad? Bien Ahí ¿Puedo? ¿Puedo? No, no, no Perfecto En esta parte Que estamos Cocinando con aceite Le pedimos Para llenoa Que se vayan Porque puede saltar Y los puede quemar Y es mejor Que no lo hagan Bueno Las albondigas Como ven Yo las tenemos Las vamos a ir poniendo Las vamos a ir sacando Y poniendo En un papel absorbente Nosotros no las vamos a poner Directamente En la salsa Porque Si no El aceite Que sacamos acá Se va a ir ahí Y después Lo vamos a comer Y no es muy bueno No es rico Las vamos a dejar Que sequen Y después Lo ponemos En la salsa Bien Ya tenemos Las albondigas Y la salsa Ahora Vamos A mezclarlo Le tiramos Las albondigas Albondigas Mestramos un poquito Esto va a ser Para calentarlas Que le de Que se mezclen Los gustos Y ya falta nada Para probarlo Y comerlo Bueno Ya está lista Miren como quedó Le pusimos Un poquito De cibulet Por arriba Y ahora Le vamos a poner Un herramienta Arreglo Para decorar Si Y ese es el toque final Y ahora Vamos a probar Está muy rico Bueno ¿No vamos a vos? Rico Mami ¿Querés probar? Está muy rico Y bueno Los saldos De día de hoy Van a ser Para Graciela Marimón Que nos ve De Buenos Aires Capital A Nacho Estraniese Y a toda su familia Que está esperando Una sartén como esta Que ya dentro de poco Le va a llegar Bueno Los queremos mucho Chau 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 Gracias por ver el video